¿Cómo están? Los saludo de nuevo hoy, sábado, mediodía, y este es uno de los ingresos por la parte de atrás que se han convertido en los principales de Cañahueca, la parte de atrás que conecta con Plaza Las Américas, con la Quinta Norte, hay dos ingresos más que a la entrada principal, entonces prácticamente lo convierten en uno de los ingresos principales de Cañahueca. Así en esta zona que también ya hay bastantes negocios, lavados de autos, un par de lavados, este es uno nuevo, Taquitos Casablanca, uno de los tacos más famosos de la ciudad. Aquí también está Don Rafita y el profe que es gordita, Cibarro Bacoa, y justamente aquí está el ingreso de uno de los paseos pacificados que les he mostrado en otros videos, donde está el Puente de los Conejos. Esta es la otra salida del Puente Pacificado, esta es la parte de atrás de Plaza Las Américas, antes conocida como Plaza Azorio en la ciudad, y así es como conecta el Boulevard Belisario Domínguez a la Quinta Norte, en esta zona que también es una zona comercial por la plaza, por bancos, porque acaban de construir una mega secursal de Electra y Banco Azteca, toda esta es Plaza Las Américas de Tuxtla, y esta es la calle que conecta con el Libramiento Norte, si vienes del Boulevard Belisario Domínguez o si vienes por Quinta Norte, esta es la calle donde puedes subir hacia el Libramiento Norte. Así se ve hoy, día soleado, aquí enfrente está la Secretaría de Movilidad. Me da gusto verlos por acá, los saludo de nuevo. Y este es el camino de Quinta Norte a la zona lateral de Plaza Las Américas, donde están los bancos. Y así te lleva hacia el reloj floral del otro lado. Me da gusto saludarlos, que estén muy bien, que sea un buen sábado para todos.